Hola, mi nombre es Jonathan González Muñoz, coordinador de la Red Mexicana de Ciudades Educadoras y director general de Educación en el municipio de Olimpí. A nombre de nuestra presidenta municipal Ale Gutiérrez y de un servidor, queremos felicitar por este año como ciudad educadora de la ciudad de Oaxaca y asimismo hacer llegar la felicitación a su presidente municipal Francisco Martínez Neri por este gran paso para poder propiciar mejores herramientas en temas de educación en nuestras ciudades y poder buscar de nuestras ciudades unas ciudades de educación a cielo abierto. Por supuesto, también hacer llegar nuestro saludo y felicitación a la regidora de Yanira Altamirano Gómez, regidora de Igualdad de Género y de Ciudad Educadora. Oaxaca, muchas felicidades. Gracias por ver el video.